Y para Patricio Reco, internacional, allá en Norteamérica Dicen tus familiares que yo ya no me sigo, que no me he fingido Y esto debe acabar, que sabrá la gente lo que yo siento por ti Acaso vive conmigo, no sabe mi situación Ay Maritza, Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes por favor Ay Maritza, Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes morir, mejor de ti Si sabes que te quiero, si sabes que te amo, porque me dejes amor, que grande traicionera Ay Maritza, Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes por favor Ay Maritza, Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes morir, mejor de ti Y desde Audio Arte Reco, internacional, esta vez Maritza su amor, cantando para ti Dicen tus familiares que yo ya no me sigo, que no me he fingido Y esto debe acabar, que sabrá la gente lo que yo siento por ti Acaso vive conmigo, no sabe mi situación Ay Maritza, Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes por favor Ay Maritza, Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes morir, mejor de ti Ay Maritza, Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes por favor Ay Maritza, Maritza mi amor, ay Maritza mi amor, ay Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes por favor Ay Maritza, Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes morir, mejor de ti Ay Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes por favor Ay Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes por favor Ay Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes por favor Ay Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes por favor Ay Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes por favor Ay Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes por favor Ay Maritza mi amor, piensa bien lo que haces, no me dejes por favor